Hola, muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 y Microsoft Teams. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo una funcionalidad que tenemos antes en Copilot en Edge vuelve a aparecer siempre y cuando tengáis una licencia de Microsoft 365 Copilot. Dentro vídeo. Bueno, la funcionalidad misteriosa que tenemos en Copilot en Edge que antes está disponible y que ha vuelto es la de resúmenes de páginas. Yo creo que no fui consciente de eso pero bueno hasta que vi información al respecto publicada pues al final hay que tener en cuenta que dependiendo del software que tengáis de Copilot la forma de resumir páginas va a ser diferente. Por ejemplo, en este caso fijaros que aquí tengo lo que es un post de mi web personal y tengo abierto Copilot en Edge. Entonces yo a Copilot en Edge le puedo decir que me hagan resumen. Fijaros lo primero interesante. Está claro que ya por debajo estamos utilizando Microsoft 365 Copilot. Ya no siquiera es Microsoft Copilot sino que es Microsoft 365 Copilot con un sabor específico que nos permite resumir esta página y que además nos permite seguir interactuando con esta página. Fijaros también que aquí le podemos indicar un poco el contexto que puede ser como veis utilízame copilot chat de Microsoft 365 o bien la web o bien pues este sitio web en concreto. Fijaros que además aquí tengo la opción de que puedo manejar ciertas settings de copilot en el sentido de que puedo decidir mostrarlo lo que queráis. En principio no es nada relevante pero por ejemplo algo que me falta es el poner tener preguntas sugeridos que eso sí que sabemos que lo tenemos en Microsoft 365 Copilot. La pregunta que os podéis hacer es ¿tenemos eso en Copilot en Edge? Bueno vais a ver que sí aunque ya os podéis imaginar por donde van a ir los tiros. Entonces bueno hasta aquí nada relevante. Fijaros que aquí sí que tengo la opción de que le pido que me genere un resumen en la página y que me sugiera preguntas sobre esta página. Ya está. No tengo más opciones de prompts. Si quiero prompts adicionales de Copilot en Edge pues tengo que recurrir otros recursos que no tengo integrados. ¿Qué pasa si yo tengo una licencia de Microsoft 365 Copilot? Tengo iniciado sesión y utilizo Copilot en Edge que la cosa cambia. Aquí tenéis un ejemplo de sesión y como veis lo que cambia es que de nuevo emerge la experiencia unificada de Copilot. En este caso Microsoft 365 Copilot que me permite moverme entre el contexto del trabajo, el contexto de la web, para empezar a lanzar prompts. Y no solo eso yo puedo hacer lo mismo. Le puedo pedir a Copilot que me analice esta página, que me la resuma, lo que sea, pero también puedo ponerle prompts en este caso relativos al trabajo. Es natural, diréis, porque estás iniciando sesión. Pero es que también puedo hacer más cosas. También puedo ver prompts sugeridos. Esto no lo tengo en Copilot en Edge, como podéis ver. De nuevo, esto es la integración que tenemos con Compilot Lab en Microsoft 365 Copilot. Como veis, si cambio el contexto de la web perdería mis prompts sugeridos, aunque aquí tengo otra experiencia un poco diferente. Fijaos que puedo iniciar nuevos chats. Fijaos que aquí puedo ver el chat history. Sin embargo, si voy a la otra sesión, pues aquí no tengo un entorno tan rico en Copilot como el que tengo cuando inicio sesión, que es lo que os quería contar ahora. Entonces, si yo aquí vuelvo al WordCore web, le puedo decir, sumaréis this page. Vamos a decirle que os resuma esta página. Y me va a dar una respuesta parecida, o debería, a la que tengo en este caso, pues, cuando utilizo Copilot en Edge sin tener iniciada sesión. Entonces, bueno, fijaros que, bueno, en este caso, además, fijaros que está dando un petardazo porque dice que como hemos iniciado sesión, que no me lo deja hacer. De hecho, yo puedo llegar aquí y puedo decirle, y es lógico porque estamos aplicando Enterprise Data Protection, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí, en este caso, sí que me lo deja combinar. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que, bueno, en este caso, pues, está bajando información que puede proceder del interior de la organización como del exterior, ¿no? Aquí se está liando un poco, pero me está dando un poco de información que no tiene mucho sentido. Entonces, como veis, al final, dependiendo de si he iniciado sesión o no, digamos que la experiencia que voy a tener va a ser diferente, ¿vale? Fijaros que aquí lo que decía antes, yo puedo estar trabajando en el contexto de la web, pero siempre va a tener en cuenta que estamos hablando del uso de Copilot, aunque sea Copilot en Edge, en un contexto más empresarial, ¿vale? Que es el que tengo abierto en esta pestaña que, por cuestiones de privacidad, no la voy a abrir. Entonces, cuidado con eso. No es lo mismo que tengáis iniciada sesión en Copilot en Edge que no la tengáis. Si la tenéis, podéis generar un resumen de una página, podéis tener alguna pregunta adicional que os presenta. ¿Que tenéis iniciada sesión? Pues fijaros que aquí la cosa cambia porque ya jugáis un poco con todo lo que es el entorno rico que os da Copilot. Perdéis un poco la pérdida de contexto, o sea, perdéis el contexto con respecto a que estáis en una página y te gustaría analizarla. Eso es relevante. Fijaros que de momento, pues, no lo hace, ¿vale? Da algún tipo de premilla. Entonces, bueno, quedaos con la idea de que en función de cómo interactuáis o no con Copilot en Edge, al final vais a tener ciertas funcionalidades, dependiendo si habéis iniciado sesión o no. En este caso, como está con Microsoft 365 Copilot, aquí asumo que tengáis una cuenta con esa licenciamiento y entonces, bueno, pues cambia tanto la experiencia de usuario como lo que podéis hacer, como el que interactuáis con datos empresariales. Esto es posible porque iniciar sesión, sin iniciar sesión, como veis, eso no va a ser posible. Al final aquí tengo la opción siempre de iniciar sesión y fijaos que además te dice, oye, y es que además te va a dar más capacidad. Haz más preguntas, ten conversaciones más largas, etcétera. Sin más, esto es lo que os quería contar en el día de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado ser tan interesante. Espero que estéis bien. Y como siempre os digo, os animo, si no lo habéis hecho, a que os suscribáis a mi canal de YouTube y así estaréis al día de contenido nuevo que genere en torno a Copilot, en este caso, Copilot en Edge, y con las diferencias que podemos encontrarnos dependiendo de si hemos iniciado sesión o no y tenemos una licencia de Microsoft 365 Copilot o no. Bueno, lo dicho, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.